¿Sabías que comprando emprendimientos y MIPIMES de tu localidad ya estás contribuyendo a un mundo más sustentable? Ser parte de la lucha contra el cambio climático es más fácil de lo que pensás. A través de nuestra aplicación de georreferenciación, podés acceder a todos los emprendimientos que se encuentran mapeados en el proyecto Empleos Verdes Locales. Acceder es muy simple, solo tenés que visitar nuestra página web de www.ramcc.net barra Empleos Verdes. Ahí encontrarás un mapa de Argentina. Podés aplicar filtros para ver los municipios adheridos al proyecto o explorar diferentes categorías como energías renovables, gestión de residuos o turismo sostenible. ¿Todos los emprendimientos pueden considerarse verdes? ¿Cómo podemos identificarlos? En primer lugar, un emprendimiento se considera verde cuando cuida el medio ambiente a través de un modelo de producción sostenible, contribuye al fortalecimiento de la economía regional y promueve la generación de empleo decente e inclusivo. Ahora, los sellos de Economía Verde son certificaciones especiales que destacan las características de responsabilidad social y ambiental de un producto o servicio en particular. ¿Qué significa esto? Significa que estos sellos brindan garantía, transparencia y credibilidad. La RAMCC acompaña a los municipios a diseñar políticas públicas e incentivos para apoyar al sector privado y, de manera conjunta, acelerar la transición hacia economías sostenibles. Para cumplir este objetivo, la figura de las y los promotores verdes resulta crucial. Esta figura es construida gracias al Manual de Promotor Verde de la Alianza de Acción para una Economía Verde, PAGE, por sus siglas en inglés. Es por eso que, además del mapa de los emprendimientos, están disponibles todos los informes y manuales para descargar. Esto significa que toda la información estará disponible en línea para que futuros beneficiarios puedan acceder fácilmente. Consumir local tiene muchos beneficios. Apoyás a la economía local y generás un impacto real en la lucha contra el cambio climático, ya que aporta a la reducción de la huella de carbono. ¿Te gustaría conocer más del proyecto? Te invitamos a que visites nuestra página web www.ramcc.net barra Empleos Verdes